La ciencia de datos son las tecnologías que soportan esas nuevas estructuras de pensamiento que ayudan a tomar mejores decisiones. El programa de Data Science for Business humaniza la visión de los datos. Los mira desde la perspectiva de su significado y desde la perspectiva de cómo las distintas áreas de la compañía entienden para qué sirven sus datos y cómo los pueden usar. Te invito a sumarte al programa de Data Science for Business donde vamos a compartir la visión humana de los datos que es lo que verdaderamente ayuda a resolver los problemas del negocio.